Importante información desde la sala de redacción de Telediario y le vamos a dar a conocer que el Hospital San Juan de Dios el próximo lunes no va a atender en la consulta externa. Esto por el descanso que se tiene por el 30 de junio, el Día del Ejército. Pero es Magalí Alvarado quien se encuentra en este centro asistencial y ella nos amplía la información. Adelante Magalí, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Claudia Benamente, vocera de este centro asistencial. Claudia, si usted nos puede comentar que el día lunes, me parece, estará cerrada la consulta externa de este hospital. Sí, así es. El lunes 1 de julio se tomará el descanso del asueto del 30 de junio que cae domingo. Y esto por el decreto que promueve el turismo. Por esa razón es que se descansará el lunes. Así es que las consultas externas, tanto de adultos como ginecobstetricia y pediatría estarán cerradas. Pero las emergencias sí estarán funcionando a las 24 horas, tanto la de adultos como la de pediatría y la de maternidad. Así es que cualquier emergencia, pueden venir las personas y con gusto aquí se les atenderá. Muy bien, Claudia. Es muy importante que los guatemaltecos sepan que la emergencia sí va a estar acá atendiendo con normalidad. Pero si usted nos puede dar un poco más de datos de cuántas personas son atendidas a diario en la consulta externa. Es un aproximado entre mil y mil quinientas personas las que se atienden a diario en las tres consultas externas de las tres áreas. Para este día lunes no se tiene programada ninguna cita porque ya se había planificado con anticipación qué días hay asueto y qué días se corren. Así es que no hay programadas citas, pero se les hace un llamado a las personas que por alguna razón quieran venir a inscribirse o quieran venir a consulta externa. Esta estará cerrada el día lunes. Gracias por esta información, Claudia. Amigo televidente, pues usted ya lo pudo escuchar. Es importante recalcar que la emergencia de adultos, tanto también como la de niños, sí estará atendiendo con total normalidad acá en el Hospital General San Juan de Dios. Y pues ya Claudia nos comentaba que las aproximadamente 32 clínicas de la consulta externa, específicamente de adultos, no estarán funcionando el día lunes. Esto por el asueto extendido que se ha dado hasta este día, todo el fin de semana. Y también los guatemaltecos gozarán del día lunes. Compañeros, allá en el estudio está la información que nosotros le podemos trasladar hasta este momento. Muchas gracias a Magalía Alvarado y también a Claudia Benavente, portavoz del Hospital San Juan de Dios. Y escúchelo bien, no se reprogramaron ni se programaron citas para el día lunes 1 de julio. Esto porque no se iba a atender por el asueto del 30 de junio. Así de que usted tómelo en cuenta, no solo este hospital podría tener estas medidas, también se le puede incluir al Hospital Roosevelt y también a los hospitales nacionales a nivel país. Así de que usted tómelo en cuenta, si usted tenía una cita para el lunes 1 de julio, pues consúltelo al hospital donde lo tenía que ir a realizar. Porque quizás pueden tomar este descanso y no atender en la consulta externa el próximo lunes. Así que usted tómelo en cuenta y si no le programaron citas, el próximo martes pues ya todo regresará a la normalidad según las autoridades del Ministerio de Salud a través de sus distintos hospitales. Tenemos más información, pero más adelante le ampliaremos más detalles.